7 de abril del 2013 Han pasado 64 semanas de las horas del ascenso 64 semanas Durante esta semana Ya puedo caer de muchas novedades El asesor ha estado reclamando Y por eso vamos a hacer una cosa corta Las cosas siguen igual Los huecos La única manera que lo hace es Han empezado a traer los videoporteros Ya está colocándolos Los diferentes No me olvides Y por lo demás Como podéis ver Está todo igual Todo absolutamente Igual Lo de canavidad es ¿Dónde están físicamente los porteros? El resto Lo podéis ver Todo igual Todo igual Si hay convocada una reunión para el miércoles Y la única novedad Es los videoporteros que están aquí Ahí los podéis ver La marca es esa El CAF Al menos son negros Bastante elegantes Aquí Ahí está la cámara Para que cualquiera se la ponga a cargar Cuando les hago a las costas Lo podéis ver Al poner su Arrajada bien Luego dirás que ya Eso ya estaba Pero bueno Ahí vamos Pero el resto Sí, da igual Las portas abiertas Pero Por la puerta Así que hasta la semana que viene Aquí 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 Ya Aquí 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 Gracias.